Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact Como cada dos semanas de forma regular os traigo un videíto de este jueguito que tanto nos gusta Que ya sabéis que lo sigo dando, pues bueno, mucha caña No juego PvP, no juego Bitowers, de vez en cuando no es Bitowers cuando me da Pero bueno, que le doy caña, farmeo todos los eventos, ya lo sabéis, lo digo en absolutamente todos los vídeos Y simplemente no traigo más contenido porque el juego tampoco es que dé para mucho, es lo que hay Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver qué es lo que nos trae esta actualización Porque nos trae un nuevo evento en el cual vamos a poder sumonear por un nuevo Bakugo, por un nuevo Deku Y que vamos a poder conseguir de forma totalmente gratuita un nuevo Gran Torino Que hoy me alegro porque Gran Torino de momento, de momento no hay ninguna carta UR Sí que había una carta SR de Gran Torino, pero el Gran Torino que había SR era bastante, bastante malo Así que me alegro de que haya un nuevo personaje que farmear y que sea Gran Torino Ya sabéis que en los eventos de bosses podemos farmear tanto un nuevo personaje Insisto, de forma totalmente gratuita hasta el nivel máximo si le grindeáis una auténtica barbaridad Y también la nueva memoria, nueva memoria que he estado viendo por ahí que recomiendan no dar dupes Es decir, que conservemos todos los dupes de esta memoria, es decir, todas las copias Porque según mencionan es muy pero que muy buena Incrementa el poder de un personaje de la UA en un 25% durante 3 turnos No, correcto, de la UA Students E incrementa también el Critical Hit Rate, la probabilidad de crítico en un 25% durante 3 turnos Si hay también algún personaje que sea profesor de la UA en el equipo Además, uuuh, es que esto está muy bien Baja el CD de las habilidades de las Action Skills en un turno, cada 2 turnos Hasta 2 veces O sea, esto está increíblemente bien La verdad es que es una muy buena carta y entiendo que digan que merece la pena Bueno, claro, es que esto está al tope realmente Estos porcentajes ya sabéis que varían dependiendo de si le estáis dando los dupes o no Y que obviamente no serán porcentajes tan altos si no tienes la memoria al tope Pero en general sí que es cierto que es una muy buena memoria Y que a lo mejor merece la pena conservarla, la verdad Yo honestamente no creo que la vaya a conservar Prefiero ir subiendo las memorias al tope y tenerlas todas al tope Si es que el juego te lo permite, vaya Aunque, bueno, yo simplemente os lo digo para que lo tengáis en consideración Ya sabéis cómo funcionan estos eventitos No tienen muchísima pérdida Lo único que tenéis que hacer es iros aquí a Event Quest Gastáis toda vuestra estamina en la stage más difícil En la stage hard, en la última de todas Para conseguir un montón de tickets Y luego con esos tickets os enfrentáis al boss Mientras vayáis jugando iréis completando estas misiones Que evidentemente os darán más dupes, más fragmentos del nuevo Gran Torino Y otras recompensas, entre ellas tickets, como estáis viendo por aquí y demás Y también, pues bueno, muchas más recompensas dentro de las propias lineups Entre ellas los personajes y la memoria Pero no es lo único, ya sabéis que dan muchísimas más cosas por aquí Así que, dadle caña Personaje y memoria totalmente free to play farmeable Que siempre merece la pena Más allá de esto, con este nuevo evento Ha aparecido un nuevo banner Banner al cual le va a caer la multi de respeto Porque es un nuevo Bakugo Y, spoiler, no tengo ni un solo Bakugo de Summon Ni un solo Bakugo de Summon Y me pone triste, la verdad Así que, veis que tengo 7500 gemas 7.480 Son bastantes, la verdad Ya sabéis que no invierto dinero en este juego Y que son bastantes gemitas Está bastante, bastante bien Y mi intención es llegar a las máximas posibles Al aniversario Que, insisto, ya ha empezado este evento pre-aniversario Y os voy a dar mi opinión sincera sobre el evento pre-aniversario Y es que el evento es una mierda No sé si lo habéis visto Os voy a compartir por aquí en lo que sería la pantalla Hola, Carrot, ¿cómo estás? Este es el evento pre-aniversario Esto es el login que vamos a tener Y sí, amigos En el login evento pre-aniversario Vamos a tener la ingente cantidad de un single de regalo No sé, no sé qué pensaréis vosotros A mí me parece una falta de respeto a los jugadores Que llevamos fácilmente Pues, bueno, fácilmente no Llevamos un año jugando, ¿no? Llevamos un año jugando ¿Qué te dan de regalo? Pues te vamos a dar de regalo Un single Espero que lo disfrutes, amigo mío Lo demás, pues bueno Para subir una memoria Cuatro niveles Para subir un personaje Veinte niveles Para cambiarle una pasiva a un personaje Y para cambiarle la pasiva a una memoria O sea, es posiblemente El peor login pre-aniversario Que he visto en mi vida No es broma, ¿eh? De verdad Es una auténtica vergüenza Pero bueno, sin más Opiniones personales, ¿no? Más allá de eso Continuamos Y hablando un poquito más Del banner Evidentemente Como cualquier banner Habitual Pues tiene el nuevo personaje Nuevo personaje UR Que es en este caso Un Bakugo Que espero poder sacar La verdad Un nuevo personaje SR Que es en este caso Un Deku Con el Black Whip Bastante chulo Y también Las nuevas memorias Que honestamente Si tengo que pedir alguna Me gustaría sacar La de Mirio y Negire Que están Muy pero que muy chulas Me gustan muchísimo La verdad Y es algo que Bueno, que me gustaría sacar Vaya, ya sabéis Que soy muy fan De los Big 3 Me encantan Que mi personaje favorito De My Hero Academia Es Tamaki Y que posiblemente El segundo sea Mirio Así que muy contento De que salgan siempre Este tipo de cartas Al juego, ¿no? Yo sigo esperando Al siguiente Davi Al siguiente Shigaraki Que ya sabéis Que van a llegar Los buenos Los de la sexta temporada Pero Bakugo se va a llevar El multi de respeto ¿No? Así que vamos para allá Vamos a ello Espero que tengáis Muchísima suerte Si sumoneáis Y mi recomendación Sigue siendo Que no tiréis De verdad Os lo digo encarecidamente Os recomiendo Que no tiréis Empieza bastante mal La verdad Os recomiendo Que no tiréis Porque llega el aniversario Y al final Bueno Por mucho que el login Pre-aniversario Sea una mierda Yo creo que en el aniversario Por lo menos Tendremos algún banner Interesante Iremos viendo Así que vamos para allá La animación No pinta muy bien No lo vamos a negar Ya sabéis que Esta animación No garantiza nada La animación Con el traje De la academia Con el Con el uniforme De la academia Es al menos Un SR Que sabemos Que al menos Un SR Vamos a tener Si o si Y luego el traje De combate Te garantiza Un UR O aquí Pues a veces Hay ciertas cosas Que te garantizan También el UR Pero no ha ocurrido Ninguna de ellas Así que ni me voy a molestar En explicarlas Vamos para allá Tenemos Dos R's Nada más empezar Otro R Maravilloso Tres Cuatro R's Maravilloso Cinco R's Maravilloso Seis R's Maravilloso Siete R's Espectacular Ocho R's Increíble Ya no se ni contar De tantos R's Y efectivamente Nos hemos comido La ingente cantidad De nueve R's En el multi Y una memoria Que no tiene absolutamente Nada que ver Con el evento Y que quieres que os diga Yo no me puedo ir así Vamos a tirarle La segunda de respeto Y ahí si que si Ya me paro Porque ya se Ojo el Don Loading Cuidado Don Loading suele significar Que algo nuevo Ha cargado por ahí Suele Ojo Suele Vamos a ver Le están chillando A mi perro por ahí Podría ser perfectamente Que Que le hayan Que me estuviese chillando Mi madre Pero no No es el caso No me está llamando a mi Está llamando al perro A ver si nos salimos contentos Tenemos foguito por aquí A ver si sale el Might Tenemos el Might Tenemos UR Tenemos UR gente Ojalá Sea el nuevo Bakugo Que insisto No tengo Bakugo Dentro del juego Y me gustaría Tener un Bakugo UR La verdad Vale Primera R Segunda R Oh Oh Toma Se celebra El personaje Del anterior banner Que al final Le tiré Creo que fueron 25 tickets O algo por el estilo Le acabé tirando 25 tickets No se llevó Ni un solo diamante Pero me alegro muchísimo De sacar a Midnight Porque por bueno Espero que hayáis visto la serie Midnight Personajazo Increíble La verdad Me alegro muchísimo Haberlo sacado Ojo Que aún no se ha acabado Vamos por la cuarta tirada Quinta por aquí Sexta Aún podemos tener Aún podemos tener algo interesante Otro UR Doble UR Y este en este caso Me viene genial Porque es UR Booster De Villanos Que ya sabéis Que es el equipo Mi equipo principal Y aún podemos tener sorpresa Aún podemos tener sorpresa Vamos para allá Queda al menos Un SR Bueno Pues nada No tenemos por desgracia En estos dos multis Ningún personaje Que nos ayude a farmer el evento Pero tenemos Una memoria nueva Lo cual está bastante bien Esta memoria Que es muy pero que muy buena La verdad En este caso Incrementa el poder De los villanos En un 35% Súper Súper bien Y aparte cura O sea que está muy bien Porque no hay muchos villanos Que se permitan curarse Y luego Pues el personaje Que más ilusión me hace Que es en este caso La buena de La buena de De Midnight Me alegra muchísimo Haber sacado Midnight La verdad Le diría bastante A su banner al final Pero bueno Nos quedamos con estas 6400 gemas De cara al siguiente banner Que insisto Banner de aniversario Supuestamente Seguramente salga ese Shigaraki Seguramente salga ese Davi Yo me voy bastante contento Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvides darle un pedazo De like Suscríbete al canal Para más contenido Ya sabéis que Que se agradece muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!